Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de nuestro Semillero de Paleontología. Hoy tenemos el gusto en que el profesor Jean Noel Martínez nos va a explicar un poco sobre los afloramientos naturales de Hebrea en Perú. El profesor Jean Noel Martínez es actual director del Instituto de Paleontología de la Universidad de Piura, Perú. Tiene la palabra, profesor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, a pedido del mismo Semillero Estudiantil de Paleobiología les voy a hablar efectivamente de esos yacimientos de Hebrea, de Talara. Habían otros temas que hubiéramos podido tocar, pero ha sido específicamente sobre esto. Parece que hay un gran interés sobre este tema y efectivamente es justificado y vamos a ver por qué. Entonces, bueno, para empezar entiendo que no todo el mundo que me está escuchando es de Perú o de Piura. Entonces, primero para plantear un poco el panorama de la región donde me encuentro, de donde se ubica Piura. Y la región de Piura se ubica entonces en el norte, en el rincón noroeste del Perú. Y acá ven algunas cifras en cuanto a la superficie. Entonces, uno puede pensar que la región Piura es solo una pequeña parte del Perú, pero es interesante hacer la comparación con pequeños países, como El Salvador, que tuve el privilegio de conocer el año pasado en un congreso. O pequeños países como Israel o Bélgica. Y vemos que todos esos países son más pequeños que la región Piura. Entonces, conclusión, Piura es una región a la escala de un pequeño país. Y dentro de un gran país, que es el Perú, un país centralista a pesar de la existencia de los gobiernos regionales. Y cuya tercera parte de la población se concentra en su capital, Lima. Piura-Lima son aproximadamente mil kilómetros. Entonces, como suelo decir, pues yo no voy a Lima todos los días. Y bueno, es verdad, estamos bastante lejanos de la capital. Hace 20 años, cuando llegué a la Universidad Nacional de Piura, pues no existía laboratorio de paleontología. Y sin embargo, Piura es lejos de ser un desierto paleontológico. Y bueno, tenemos sitios paleontológicos que se escalonan sobre, bueno, en realidad, gran parte del fanerozoico. Paso bajo silencio el paleozoico, que es poco estudiado, si bien hay algunos niveles fosilíferos del carbonífero, por ejemplo. Pero lo más resaltante y lo más relevante dentro del patrimonio paleontológico de Piura son aproximadamente los 100 últimos millones de años. Entonces, retrocediendo en el tiempo, tenemos un pleistoceno que está bastante bien representado. Y bueno, vamos a hablar justamente del pleistoceno. Y remontándonos en el tiempo, para el neógeno, mioceno, plioceno, tenemos niveles marino-litorales, con un registro fósil bastante abundante. El paleógeno, de litoral a continental, bastante interesante para los paleobotánicos, en la cuenca de Talara. Y el cretácico y niveles del cretácico terminal, del mastriciense, bastante prometedores, en los cuales estaríamos trabajando, perdón, en este preciso momento, si no fuera por la crisis del COVID-19, que nos ha detenido a todos. Bueno, entonces, de lo que les voy a hablar hoy día, es de un sitio fósilífero del pleistoceno, que es de repente el yacimiento más reciente en el tiempo que tenemos. Hizo el objeto de fechados hace muchos años, en los años 60, y estamos hablando de tiempos recientes, tan recientes que cabería la posibilidad de que haya incluso presencia humana, lo cual no ha sido comprobado. Bueno, muy bien. Entonces, antes de empezar, bueno, vamos a ver, este sitio se ubica en la provincia de Talara, que está a sí misma, ¿no?, en el rincón extremo de la región Piura. Y antes de empezar, un poco para que puedan entender el título que yo puse a esta charla, la gente que se interesa a la paleontología, en particular si se interesa a la paleontología de vertebrados, si se interesa al pleistoceno, ha escuchado hablar de Rancho La Brea. Entonces, Rancho La Brea es un yacimiento paleontológico que se ubica en pleno corazón de Los Ángeles. Lo que ven aquí es un mapa de una parte de Los Ángeles, y ¿qué es lo que vemos? Entonces, pues, si se fijan hacia el norte, perdón, hacia el norte, vemos cosas como Sunset Boulevard, Santa Mónica Boulevard, el paseo de la fama, y la palabra mágica Hollywood. Efectivamente, en los cerros, no muy lejos está el famoso cartel que todo el mundo conoce, estamos en el país de las estrellas. Pero no muy lejos de esto, y finalmente tan cerca que desde este lugar prácticamente se puede ver, el famoso cartel de Hollywood, está este sitio de La Brea, de La Brea Tarpets and Museum. ¿De qué se trata? Pues es un museo, que es museo de sitio, de este sitio de Rancho La Brea, el sitio de Rancho La Brea, acá tienen algunas vistas, está en un parque hermoso, con reconstrucciones de animales del pleistoceno, acá una traquea, con un mamut que ha caído en un lago de asfalto, y este lugar es muy visitado, y el museo de La Brea es muy visitado. Entonces, este sitio es muy importante, es muy importante para Los Ángeles, la gente encargada de las oficinas de turismo, consideran que la visita al parque de Rancho La Brea y al museo de Rancho La Brea es una de las diez cosas más interesantes que hay que hacer cuando uno visita Los Ángeles. ¿Qué tiene de particular este sitio? Pues uno se da cuenta, en el parque mismo hay afloramientos naturales de asfalto. Entonces, esto ha sido estudiado desde hace tiempo, la zona es petrolífera, y por fallas del subsuelo, el petróleo sube hasta la superficie, forma pequeños charcos, empapa el sedimento, el suelo de petróleo, y esto funciona un poco como una especie de papel atrapamoscas para los animales que tienen el infortunio de caer en esta trampa natural, como le ha pasado a esta lagartija que ven aquí. Bueno, entonces, el sitio de Rancho La Brea había sido mencionado, aparentemente hay primeros registros de los afloramientos naturales de asfalto y de la presencia de huesos en el sedimento o empapado de brea desde fines del siglo XVIII. La zona de Rancho La Brea lucía muy diferente de lo que es ahora, y pasó el tiempo, diferentes intelectuales, científicos, se interesaron al lugar, y fue recién en 1913, que es el año en que se funda el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, que los dueños de los terrenos dieron al Museo de Historia Natural de Los Ángeles recién creado la exclusividad para excavar y para trabajar en este sitio. Y entonces empezó toda la aventura de las excavaciones en Rancho La Brea, acá ven una foto antigua donde se ha acumulado en los depósitos del museo cantidades increíbles de huesos fósiles, de animales de la megafauna. En un primer paso, claro, llamaba más la atención los animales de gran tamaño, y la llamada megafauna, algo llamó rápidamente la atención de los científicos, es que era la sobre representación de los carnívoros. Había muchísimos fósiles de carnívoros, y en Rancho La Brea también se han encontrado muchas aves. Muchas aves, y si vemos actualmente en el Museo George C. Page, que es el museo de sitio de Rancho La Brea, que es administrativamente dependiente del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, tienen una colección de aves fósiles absolutamente increíble, extraordinaria, es de repente la mayor colección de aves fósiles procedentes de una misma localidad, cerca de 250.000 especímenes, y más de 140 especies, de las cuales más de 20 se extinguieron, y más de la mitad de los especímenes son de especies carnívoras y carruñeras. Entonces, ahí había una cosa que llamaba poderosamente la atención, sobre representación de los carnívoros en cuanto a los mamíferos, y sobre representación también de las aves carnívoras y carruñeras. de las aves de presa. Y entonces nació el modelo que ha sido repetido muchas veces en libros de divulgación, de otra vez estos afloramientos naturales de asfalto que funcionaban como trampas naturales para animales, atrayendo, claro, el gran interés de los carnívoros y carruñeros, tanto mamíferos como aves, que acudían a devorar los animales moribundos o los cadáveres y a su vez caían en la trampa mortal. Entonces, bueno, es realmente increíble la cantidad de fósiles que se pueden, se han podido encontrar en Rancho La Brea. Les recuerdo la fecha de 1913 cuando se empezó a excavar y se sigue excavando hasta ahora. Estamos hablando de un área fosilífera que tiene un siglo de intervención, de excavaciones. El Museo George C. Peche es extraordinario. Cuando uno entra, ve esos esqueletos de animales de la megafauna, mamús, bisontes, caballos, perezosos y, por supuesto, los carnívoros, Pantera Atrox, el león de Rancho La Brea, el oso de Caracorta, el famoso Tigre de Dente de Sable, Smilodon Fatalis y una exhibición que llama siempre muchísimo la atención al público es este mural que son grandes vitrinas y ven que hay un montón de cráneos, bueno, a primera vista pueden ver todo de la misma cosa, son cráneos de Canisdirus, el lobo gigante del Pleistoceno. Entonces, da una idea de la gran cantidad de fósiles que se encuentran. Acá una vista sobre los sedimentos fosilíferos. Cuando uno visita el museo puede ver también el laboratorio donde trabajan los técnicos preparando, restaurando los fósiles, es lo que llaman en Rancho La Brea el fishbowl, como o sea, como peces en un acuario, los técnicos tienen la visita de gente que los viene a observar mientras van trabajando. Entonces, en 2013, para el centenario del Museo de Historia Naturales de Los Ángeles, yo tuve la oportunidad de visitar Rancho La Brea y, bueno, era en el marco de un congreso, del congreso SBP, y todos los visitantes tuvimos el privilegio de visitar las colecciones, de visitar los laboratorios. Bueno, me pareció gracioso el cariño con el cual tratan los fósiles que van preparando. Por ejemplo, cuando lo visitamos había un león del Pleistoceno, Pantera Atrox, que estaban preparando, lo había llamado Big Kitty, y a su lado estaba Little Timmy, que era un bebé mastodonte. Bueno, entonces, las colecciones son impresionantes, lo que ven acá son, para diferentes especies de la megafauna, el número mínimo de individuos que se han encontrado, es decir, son por manadas, literalmente, que se han encontrado estos animales en el sitio de Rancho La Brea. Una cosa que puede llamar la atención al visitante en el Museo de Rancho La Brea es que los técnicos pasan muchísimo tiempo mirando en el sedimento debajo de un microscopio. Entonces, bueno, al principio sorprende, sorprende a los visitantes y es que absolutamente todo es revisado en Rancho La Brea y se pueden encontrar pequeños fósiles dentro del sedimento como falanges de aves, partes de insectos, dientes de pequeños mamíferos, semillas, etc. Entonces, todas esas cosas también son estudiadas y vienen a ser parte también de la colección. Entonces, bueno, para no hacerla más larga era una introducción, una larga introducción para hablar un poco de la situación de este gran yacimiento modelo en asfalto que es Rancho La Brea, ven aquí el número de especies que yo he detallado basándome sobre la clásica, la séptima edición de la clásica monografía sobre Rancho La Brea. La primera edición fue en 1930, ha sido reeditada varias veces y constantemente actualizada y, bueno, tenemos cerca de 600 especies en total y probablemente en más. Entonces, es realmente todo un mundo que ha podido ser reconstruido si les digo que hay hasta algas unicelulares, hasta diatomeas han sido identificadas en los sedimentos de Rancho La Brea, plantas, invertebrados, vertebrados y hasta los grandes mamíferos de la megafauna que siempre llaman la atención. Hay que poner, es importante hacer una acotación ahí, es que cerca de 600 especies o probablemente más, pero no representa un instantáneo, ¿no? Eso es importante entender que Rancho La Brea en realidad no es un sitio, es un conjunto de sitios, es un conjunto de afloramientos de asfalto fosilíferos, ¿no? Y esos depósitos están escalonados desde hace casi 40.000 años atrás y hasta el Holoceno. Pero aún así, aún considerando este aspecto, yo creo que no hay ningún yacimiento, ningún área fosilífera del Pleistoceno en todo el planeta que pueda rivalizar con Rancho La Brea, ¿no? Entonces, las comparaciones son odiosas cuando uno se, bueno, se enfrentan a algo tan gigantesco, tan opulento, ¿no? Como Rancho La Brea, es Pleistoceno World, ¿no? Es todo un mundo del Pleistoceno, es una ventana literalmente al pasado. Pero, bueno, el título que hablaba de Rancho La Brea peruano, bueno, es muy lejos de mí la idea de ser tan presuntuoso como para poner el sitio de Talara, del cual vamos a hablar ahora, al mismo nivel que Rancho La Brea en cuanto a diversidad taxonómica. La idea es otra, lo que nos podemos preguntar es si tenemos este referente de Rancho La Brea. no existiría en otras partes yacimientos que sin llegar a ser tan diversos taxonómicamente, sin llegar a ser tan extraordinarios como Rancho La Brea, sean, sin embargo, yacimientos excepcionales con una gran diversidad taxonómica y que se puede explicar justamente por razones tafonómicas, porque funcionaron de la misma manera con afloramientos de asfalto que funcionaron como papel atrapamosca como trampa para animales en el pasado. entonces nos vamos a trasladar a Perú. Bueno, les hago recordar, esto era el logo del Congreso SBP en 2013, o cuando estuve por allá, entonces les hago recordar la fecha de creación del Museo de Historia Natural de Los Ángeles y al mismo tiempo el inicio de las excavaciones en Rancho La Brea es 1913. Agreguemos 45 años y hacemos un salto en el tiempo y al mismo tiempo en el espacio y nos trasladamos a Perú y más específicamente a la región Piura y a la región de Talara. y en enero de 1958 lo que hubiéramos podido observar en la margen izquierda de la carretera de Piura a Talara era una actividad inusual de personas que están haciendo pues excavaciones paleontológicas. Esas personas eran paleontólogos canadienses bajo la dirección del doctor Gordon Edmund del Royal Ontario Museum. ¿Paleontólogos canadienses por qué? Pues hay razones históricas que permiten entender esto. En la época la cuenca de Talara que es una cuenca petrolífera muy rica en petróleo hasta ahora es la zona más 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 petrolífera del Perú el primer productor de petróleo en el Perú es la la región de Talara la cuenca de Talara y en esta época era una gran compañía canadiense que manejaba el petróleo en el Perú era la International Petroleum Company lógicamente los paleontólogos canadienses de Royal Ontario Museum tuvieron muchas facilidades digamos logísticas para organizar sus excavaciones y esto explica también históricamente que todos los fósiles que fueron excavados en 1958 fueron llevados al Royal Ontario Museum donde están hasta la fecha hasta ahora y bueno si vamos al lugar actualmente pues siguen ahí los pozos de Brea el lugar no ha cambiado mucho es una concesión petrolera ahora el lugar es bastante como puede ver despoblado si bien es cierto la ciudad de Talara no está no está muy lejos y es un paisaje que finalmente hace pensar un poco a lo que era el área de Rancho la Brea pues inicio del siglo XX ¿no? ¿qué es lo que encontramos ahí? bueno yo puedo decir que mi laboratorio el Instituto de Paleotropía que bueno creamos con mucho esfuerzo en formalmente en el 2001 redescubrimos este sitio el sitio había quedado en abandono mejor dicho era una concesión petrolera pero nadie sabía o nadie daba razón de la presencia de fósiles en este lugar una cosa interesante que cuando uno va al sitio de a este sitio de Talara que yo llamo Pampa la Brea la gente habla de la Brea en el lugar y bueno eso puede crear una confusión porque en Estados Unidos la gente habla de la Brea para hablar de Rancho la Brea entonces para diferenciar los dos yo suelo hablar de Pampa la Brea que vendría a ser nuestro sitio de la Brea entonces cuando uno llega a Pampa la Brea y es algo que siempre muestro a los estudiantes es un modelo actualista de cierta forma ven el sedimento empapado de asfalto de petróleo que sirve hasta ahora hasta la actualidad de trampa natural para animalitos uno puede encontrar es común insectos que están pegados al sedimento viscoso aquí una araña un arácnido aquí una una pobre cabrita que había caído en un pozo de petróleo y se estaba hundiendo y pudriendo lentamente aquí un ave de presa también que había caído en el espalto entonces bueno da una buena imagen de lo que pudo haber pasado en el pasado geológico y efectivamente es una situación muy similar a primera vista a la de rancho y es lo que había llamado la atención justamente de los de los paleontólogos canadienses entonces qué es lo que hicimos cuando redescubrimos el sitio hicimos algunas algunas expediciones al campo con estudiantes algunos profesionales también exteriores primero la primera visita que hicimos prolongada digamos fue en el año 2004 con recursos propios de la universidad luego fue se volvió cada vez más difícil tener recursos propios de la universidad entonces se hizo una segunda escuela de campo en el año 2007 con el apoyo de nuestro servicio geológico nacional el INGEMED lo cual permitió pues ir un poco más allá intentar entender un poco la geología local bueno salió una pequeña publicación en el 2009 y lo que lo que salía es que bueno había una situación aquí es que los pozos de Brea se encuentran en la parte distal de un abanico aluvial que baja de los ceros de Amotape y efectivamente coincide hay niveles con niveles con litoclastos cuya litología es es compatible con las rocas cristalinas paleosólicas que se puede encontrar en los en los ceros de Amotape y bueno de repente habría algo que algo que digamos reforzar ahí volver volver a a ver un poco más en detalle la la geología de las zonas de repente pasa algo de repente los pozos funcionaban como trampas naturales un poco como en Rancho la Brea y de vez en cuando aportes de tríticos de los ceros de Amotape venían a cubrir todo y se repetía el ciclo como algo algo un poco como depósitos rítmicos pero esto se tendría que comprobar con más exploraciones y con 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 más estudios en todo caso permitiría sería un modelo bastante interesante para entender porque el grado de fragmentación es por lo general mayor en los fósiles de Talara si lo comparamos con la situación de Rancho la Brea bueno en todo caso un vistazo general sobre la diversidad de animales que encontramos la diversidad taxonómica que encontramos en esos depósitos de Talara de Pampa la Brea bueno primero una especie que están en común con Rancho la Brea es Milodon Fatalis está presente el tigre interesable el lobo del Plistoceno Canis Dirus que es muy conocido en América del Norte y no tanto en Sudamérica pero sí está muy presente en en Rancho en perdón en Pampa la Brea hace parte de esas ellos hacen parte de esas especies descendientes de migrantes que vinieron de América del Norte y acá ven un pequeño cánido Icalopex sechuré que es el zoro de sechura un pequeño cánido muy común en la actualidad que es también muy común en el registro fósil de Pampa la Brea hay una sobre representación de carnívoros eso es una primera cosa en común con Rancho la Brea hay un jaguar está presente pantera honca el Royal Ontario Museum tiene un cráneo hermoso de este animal el puma está representado también y en cuanto regresando al tigre de ente de sable es Milodon fatalis las piezas que ven acá son piezas que tenemos en nuestra colección es una pequeña parte de las es una pequeña parte del material que tenemos si me siguen escuchando no hay problema aló si profesor se le escucha bien perfecto yo tenía una una duda ok entonces bueno esto para ilustrar que si bien es cierto no tenemos cráneo o restos muy completos en toda la zona es común no es común simplemente en colectas de superficie porque no hicimos verdaderas excavaciones todo lo que se ha hecho ha sido más que todo colectas de superficie pero es muy común encontrar restos de del tigre de ente de sable es Milodon al mismo de la misma manera perdón que en Rancho la Barea es muy común en el área ahora el es Milodon de Pampa la Barea es considerado y es interpretado como es Milodon Fatalis y acá ven el esquema biogeográfico tradicional que dice que es Milodon Fatalis pasó a Sudamérica y bueno solo estaría presente en la margen occidental de Sudamérica y todo el resto estaría poblado por es Milodon Populator que es una otra forma más robusta de es Milodon otra especie bueno es un modelo que es tiene la la ventaja de ser simple bueno las los Andes funcionaron como una una barrera natural y de parte y otra tenemos dos dos especies distintas bueno es un un modelo simple pero los modelos demasiado simples en biogeografía suelen suelen terminar siendo simplistas justamente y siempre pueden caer con algún nuevo descubrimiento y justamente en el 2018 se recordó se encontró se registró perdón es Milodon Fatalis por la primera vez en Uruguay es decir muy muy lejos entonces yo creo que en realidad hay mucho trabajo todavía por hacer es curioso porque un animal tan icónico como el tigre interesable uno podría pensar que ya no hay nada que hacer hay que investigar sobre él pero yo creo que hay todavía muchísimo por hacer para entender la historia biogeográfica de este género y la variación dentro entender bien la variación y averiguar que realmente no hay tal vez piezas tradicionalmente identificadas como populator que son en realidad Fatalis bueno acá tienen los dos cráneos más completos de Smilodon conocidos en las colecciones de Royal Ontario que vienen de Talara y bueno son morfológicamente bastante distintos pero bueno son hasta ahora interpretados como Smilodon Fatalis todo esto sería Smilodon Fatalis como en Rancho Abril hay pequeños carnívoros también hay un leopardus sería interesante que sea un leopardus del grupo del grupo leopardus colo-colo hay una publicación recientemente que lo está dividiendo en diferentes diferentes especies porque justamente este animalito ha sido ha sido registrado en la en interesantemente no en la en la en la costa de Piura y por ejemplo en los manglares de Vice en Sechura está ha sido ha sido registrado sería sorprendente que haya estado presente ya hace unos catorce quince mil años atrás se había descrito antiguamente un conepatus un zorillo que fue llamado conepatus talarae bueno Kevin Seymour que es el el curador de paleontología de vertebrados en el Royal Ontario Mioceón piensa que una revisión del género conepatus sería sería necesaria y tal vez en realidad sea una especie de conepatus que existe todavía en la actualidad también hay restos fragmentarios de un pequeño mustelido que está presente bueno en cuanto a los gigantes los herbívoros gigantes si bien si bien fragmentarios con huesos fragmentos de huesos dientes aislados a veces fragmentos de dientes aislados pero identificables que es lo importante para un paleontólogo porque permite registrar la presencia de la especie bueno hay de esos gigantes herbívoros están ocio mastodon platensis mastodonte sudamericano hay por lo menos tres grandes osos perezosos catónicos chiliense que otros llaman celidon chiliense glosotereum tropicorum y el gigante hermoterium laborial hay también un cingulata pariente de los armadillos presente en panpalabrea y es el género holmesina y bueno por digamos por inercia porque en ecuador se había descrito una especie que se llama holmesina occidentalis entonces por inercia se había considerado que todo lo que estaba por el lado occidental tenía que ser absolutamente holmesina occidentalis bueno con mi colega ascañó rincón revisamos un poco esto y resulta que bueno pensamos que no cuadra pensamos que no cuadra la biometría no corresponde otros autores se habían dado cuenta de esto y lo habían asignado a un holmesina confer paula coutoi y nosotros pensamos que es más cercano a otra especie que es holmesina majus de toda manera en un caso como en el otro que sea paula coutoi o majus estamos hablando de una especie que solía ser registrada en la parte oriental de sudamérica en brasil en uruguay por ejemplo y que ahora tenemos por el lado occidental y justamente cuando hicimos este trabajito con ascaño aprovechamos para mencionar la presencia de otro otro cingulata otro armadillo extinto pachearmaterium tenebris que viene de otro sitio del blistoceno que tenemos también en Piura que es el sitio de la encantada entonces una cosa interesante en cuanto a la posibilidad que tuvieron algunas especies para migrar de manera transandina y venir por el lado occidental donde a priori nadie esperaba encontrarlos bueno entonces hay otros grandes herbívoros algunos que existen todavía en la actualidad el venado gris que sigue existiendo en los bosques de tumbes por ejemplo un pecarí un mazama bastante interesante bueno aunque bueno hay que ver ha llamado mucho la atención la presencia de este animal en realidad es está registrado solo por dos piezas que es si mal no recuerdo un fragmento de asta y un atlas una vértebra cervical y un camelido vale un lama ecuatorialis un camelido extinto bueno entonces una una fauna bastante abundante y bueno para terminar con los grandes herbívoros también la presencia de caballos entonces clásicamente otra vez no se decía que el caballo del pleistoceno presente en la costa de 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 la de península de santa helena en ecuador viene el nombre de la especie y recientemente machado y avila han publicado que algo que simplifica considerablemente la taxonomía de los ccus de sudamérica porque plantean que todos inicialmente eran no menos de cinco especies luego bajo a tres y ahora sería una sola especie habría existido en toda sudamérica en realidad una sola especie que vendría a ser ecus neogus muy bien entonces lo que podemos lo que podemos sacar como información de la composición taxonómica de los grandes mamíferos bueno ven acá la proporción relativa de diferentes grupos de grandes mamíferos y bueno si les digo que son diferentes sitios talara rancho labrea la carolina tanque loma coralito eso es en ecuador en la península de santa helena y maquichui que es un sitio relativamente cerca a rancho labrea si yo les digo tan solo una cosa que salta a la vista que el verde acá son los carnívoros se van a dar cuenta inmediatamente que no tanque loma o coralito no no tienen o tienen poquísimos carnívoros hay una sobre representación de carnívoros en talara al igual que en rancho labrea también hay una buena representación en carnívoros en la carolina o en maquichui pero definitivamente el sitio que más más compara con rancho labrea es el de talara bueno rápidamente en cuanto a los pequeños mamíferos bueno hay un par de marsupiales que han sido señalados en en pampalabrea y recientemente no menos de cinco especies de morciélagos todos insectívoros y eso ha sido publicado en el 2017 y la distribución de varias de estas especies en la actualidad no llegan al sitio de pampalabrea porque en la actualidad es demasiado largo entonces teníamos un indicador que nos dice que el sitio de pampalabrea era no es sorprendente más más húmedo con más vegetación para soportar toda la fauna de grandes herbívoros y más húmedo que en la actualidad en cuanto a los roedores bueno no hay muchas sorpresas en realidad se conocía ya la presencia de un hidroquerido de neokerus y en cuanto a los pequeños roedores todavía hay muchísimo por revisar pero por el momento tenemos absolutamente seguro tres especies un echialomis un filotis un sigmonon pero no nos dice mucho en cuanto al palio ambiente pero otra vez queda mucho muchísimo por revisar entonces qué información podemos sacar primero una cosa que podemos hacer en cuanto al nuestro sitio de talara una cosa que yo quise hacer es ver si nuestras colectas de superficie representaban una muestra representativa es decir comparando lo que tenemos en Piura en comparación con las colecciones de Royal Ontario en porcentaje del número total de especímenes podemos ver que sí soporta la comparación a pesar de que no hicimos verdaderas excavaciones hay la sobre representación de los carnívoros y los otros grandes órdenes de mamíferos están más o menos igualmente representados hay diferencias en cuanto a la diversidad original en cuanto al número total de especies entre Rancho La Brea y Talara pero que son explicables en términos biogeográficos no es sorprendente que haya más cenartros por ejemplo en Talara que en Rancho La Brea o más quirópteros o que haya más lagomorfos por ejemplo en Rancho La Brea que en Talara eso se explica por razones biogeográficas y el resto bueno digamos no hay diferencias abismales en los otros grandes órdenes bueno una cosa que podemos hacer para intentar reconstruir la estructura de las comunidades de mamíferos es un método que ha sido bastante usado digamos en los años 90 y en la primera década del año 2000 fue la adaptación del viejo método de los cenogramas que permite representar la estructura de una comunidad en función de la distribución del tamaño de las especies es decir que es lo que se hace se pone por orden decreciente por ejemplo de tamaño los animales de un mismo sitio desde el más grande por ejemplo mamut hasta el más pequeño por ejemplo acá una musaraña y bueno obviamente como hemos puesto en ordenada el tamaño o el peso promedio y hemos ordenado por orden decreciente de tamaño nuestras especies nuestra curva va a ser decreciente pero la clave reside en decreciente como de manera uniforme o con ruptura dependiente entonces según la forma de esta curva que se llama un cenograma podemos tener acceso a saber por ejemplo si tenemos un ambiente cerrado de tipo bosque un ambiente abierto de tipo paradera y húmedo o seco entonces bueno era una idea interesante intentar comprobar el resultado que da para Rancho Labrea y para Talara y el resultado va en el mismo sentido un ambiente abierto o semiabierto y húmedo ¿no? bueno entonces y de repente más con una ruptura dependiente más marcada en el caso de Talara pero bueno vamos a ver qué es lo que nos dice el resto de la fauna en cuanto a las aves bueno en las las aves de Rancho Labrea son muchísimas especies dentro de 36 especies y en el caso de Talara 108 especies entonces bueno si la taxonómica de mamíferos es mucho mayor en Rancho Labrea que en Talara la digamos la brecha es menos importante en el caso de las aves y lo interesante es que esta brecha se está cerrando más que todo en cuanto a los paseriformes que eran desconocidos hasta recientemente en Talara en todo caso los axipitriformes es decir las aves de presa son en cuanto a diversidad especifican las más abundantes en el caso de Rancho Labrea y no en el caso de Labrea pero hay otra cosa interesante es que el número de piezas no el número de especies pero el número de piezas individuales de lejos son las aves de presa que son más importantes en Rancho Labrea mientras que en Talara son curiosamente los anseriformes es decir los patos las ocas los cisnes los anseriformes pues hay mínimo de 21 especies que han sido determinadas no todas están presentes en la actualidad en el sitio de Talara entonces podrían dar una indicación a nivel de cambios ambientales esto es esta publicación es digamos en sustancia la tesis de doctorado de Jessica Oswald ornitóloga y paleoornitóloga estadounidense hay reptiles y anfibios también en Talara lamentablemente no han sido muy estudiados lo único que se tenía hasta recientemente era un informe de prácticas de Phil Curie Phil Curie que ahora es un profesional muy reconocido especialista de dinosaurios cuando era estudiante hace muchos años pues hizo un informe de prácticas en el en el Museo Royal Ontario y salió esta lista preliminar ¿no? de reptiles y anfibios pero el tema es que no se ha vuelto a tocar desde entonces es es muy probable que haya muchísimo más cosas ¿no? en todo caso nosotros hemos empezado a hacer algo al respecto uno de nuestros estudiantes Antonidesa pues hizo un trabajo sobre las tortugas de Talara de Pampanabrea y reconoce la presencia de dos especies una rinoclemis ¿no? que es una una tortuga de agua dulce y una tortuga terrestre una quelonoiris bastante similar a las tortugas gigantes de las Galápagos ni hablar estas especies no las van a encontrar en la actualidad en la zona de Talara y hay hasta insectos ¿no? en Pampanabrea pero lamentablemente tampoco han sido estudiados prácticamente lo único que tenemos es una vieja publicación de 1966 bueno voy a celebrar el ritmo para no pasarme de tiempo y voy a pasar a las conclusiones entonces ¿no podríamos llegar a una mayor resolución en cuanto a la paleoecología de Pampanabrea de Talara? pues probablemente sí existen modelos paleoecológicos que podemos intentar usar no se trata solo de comparar las áreas de distribución de especies actuales y ver que no cuadran con el sitio actual de la brea que vendría a ser demasiado árido demasiado desértico hay que tomar en cuenta también que las distribuciones de especies actuales que tenemos son inciertas a veces han sido afectadas por la actividad antrópica actividad humana pero bueno hay varias cosas que están de hecho por hacer lo que más que todo se necesita es más datos ¿no? el paleoclima es algo bastante complejo y para ilustrar esto y ahí me voy deslizando poco a poco hasta la conclusión en el 2017 todo el mundo en Piura tendrá todavía en mente el famoso niño costero que afectó duramente la costa de Perú y en particular la costa norte el río Piura que es tan bajo y tan manso generalmente pues decidió saltar por encima de los puentes ¿no? literalmente hubo inundaciones la cosa fue bastante complicada bastante bastante complicada mi universidad tenía los pies en el agua ¿no? literalmente y yo no paso otras imágenes desgarradoras de partes del centro de Piura que era donde la situación era más complicada todavía entonces algo percibido como un desastre pero es interesante ver después en los meses que siguieron eso fue al inicio ¿no? de 2017 es lo que pasó con la naturaleza y acá vemos una parte del desierto de Sechura entonces uno se pregunta ¿quién se ha robado el desierto? ¿no? es algo totalmente distinto y algo que impactó bastante que fue difundido por las redes sociales acá tienen una foto satelital de la región de Piura el 27 de diciembre 2016 y la otra a la derecha el 27 de marzo 2017 después de las inundaciones o sea es increíble como la vegetación ganó entonces esta situación duró poco obviamente porque después no hemos tenido otro fenómeno en niño pero uno se puede preguntar ¿qué es lo que pasaría si esto se repite al año siguiente y al año siguiente y otra vez al año siguiente el paisaje de Piura seguramente sería muy distinto tal vez no es necesario imaginar cambios muy drásticos del medio ambiente en la región de Talara para explicar lo que era en el pleistoceno terminal simplemente imaginar lluvias más recurrente simplemente estación de lluvia tal vez anual ¿por qué es importante trabajar estos sitios? pues porque se conecta con todo toda la problemática de la extinción de la megafauna si nos damos cuenta a nivel mundial hay una situación interesante es que la megafauna digamos los grandes mamíferos mamíferos gigantes se han mantenido relativamente en África o en Asia del sureste pero en la región intertropical se han extinto totalmente en Sudamérica y es una situación diferente la zona intertropical incluso durante la llamada era de hielo por supuesto que no era la estepa periglaciar que imaginamos en América del Norte o en Europa entonces ¿por qué se extinguió la megafauna? se conectan los sitios tipo la tipo la brea Rancho la brea o Pampa la brea en Talara con toda la temática de la extinción de la megafauna por cambios ambientales o por la culpa del hombre o por ambas cosas Emily Lince escribía que es la directora del Museo de Rancho la Brea escribía que pocas cosas son más críticas para el futuro de la vida sobre nuestro planeta y para la supervivencia y la calidad de vida de nuestra propia especie que el clima del planeta Tierra entonces Emily Lince aquí está yo la conocí así como doctorante y ahora está así como directora del Museo de Rancho la Brea Emily desde sus años de estudiante de doctorado visitó Piura varias veces vino tres veces en total la tercera vez fue el ante año pasado en el año 2018 y bueno vino para la ocasión de un curso internacional de paleontología de vertebrados que organizamos en Piura y en el marco de este curso con la participación de varios colegas aquí está Leo Ávila que si no me equivoco me está escuchando en este momento ahí está Emily está Ashlyn Farrell que es también del Museo de Rancho la Brea y bueno hubo una conjunción interesante entre estudiantes y profesionales alrededor de este curso que se acompañó de un par de salidas de campo y una justamente al sitio de Pampalabrea porque el interés del Museo de Rancho la Brea pues por razones obvias y las que acabo de describir el sitio de Pampalabrea es el de todos los sitios de asfalto es el que más compara con Rancho la Brea y hay un interés para establecer una cooperación con nuestra universidad lo cual sería una cosa extraordinaria con todo el proceso que va desde la excavación hasta la curación de los fósiles el mantenimiento de la colección que pueden hacer estudiantes visitantes y practicantes en el Instituto de Paleontología en Piura pero obviamente no lo van a hacer con tantos medios y en un museo tan importante como el Museo George C. Page entonces fomentar intercambios y al mismo tiempo produciendo ciencia es algo que podría ser realmente muy interesante muy fructífero esta iniciativa del Museo de Rancho la Brea parte del hecho de que hay varios sitios en realidad de Brea todos los círculos acá que ven corresponden a sitios de Brea hay no solo en California sino también en Perú y eso es nuestro sitio de Pampa la Brea hay varios en Ecuador hay en Venezuela hay en Cuba hay en Trinidad y Tobago y otra vez si se dan cuenta otra vez el color verde son los carnívoros y el yacimiento que más se compara con el de Rancho la Brea aquí por el momento en América Latina es el de Pampa la Brea entonces bueno esta cooperación que entonces se sentó las bases desde esta cooperación en el el anteaño pasado era supuesta empezar el año pasado no empezó porque estábamos en una fase de transición de gobierno un poco complicada en nuestra universidad así que atrasó la cosa y este año pues nadie podía esperar lo que nos está tocando en este momento que es la pandemia del COVID-19 entonces por mientras el año pasado se han hecho grandes avances en la cooperación entre el Museo de Rancho la Brea y el Museo de de zoología de Trinidad y acá ven un curso de campo en Trinidad en abril 2019 donde ven estas personas y una investigadora del Museo de Rancho la Brea enseñando a la gente un sitio de un sitio paleontológico en asfalto esos son sedimentos empapajos de asfalto entonces eso se llama la iniciativa BREAS BREAS sirve como siglas para Bridging Research and Education of Asphalting Sites relacionando investigación y educación en sitios con asfalto y bueno cuando nos visitaron y con eso voy a terminar en 2018 la idea la idea era que todos los sitios con asfalto en el marco de estas iniciativas de BREA por cierto eso es una captura de pantalla que no estoy poniendo para presumir sino más bien como un llamado por favor si hay alguna autoridad de la Universidad Nacional de Piura que está viendo eso dense cuenta ya está considerando el museo de Rancho la Brea ya está considerando Pampa la Brea y la Universidad Nacional de Piura en la cooperación entonces yo creo que no hay que dejar pasar del punto de vista del gobierno de nuestra universidad esta oportunidad de cooperación entonces como les decía cuando tuvimos la visita de las personas de Emily y de Aislin en el 2018 en Piura se habló de una mascota una paleomascota para cada sitio de Brea entonces por ejemplo es Smilodon fatalis para Rancho la Brea es Eremoterium laurillardi para los sitios de Ecuador para Tanque Lomas y para Pampa la Brea para Perú pues curiosamente no es un animal extinto es un pequeño mamífero es el zorro de Sechura y me gusta me gusta que sea este animalito que sea mascota de Pampa la Brea ¿por qué? porque existe todavía en la actualidad porque es un superviviente ¿no? es un superviviente es un animalito que vivió bajo la sombra de los grandes animales de la megafauna y los grandes y los fuertes se extinguieron mientras que él seguía prosperando y hasta la actualidad es un animalito que es muy discreto que no está en vía de extinción para nada y que es muy típico de toda la costa norte del Perú bien decía Darwin no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que responde mejor al cambio y yo creo que en el momento de crisis que estamos atravesando yo creo que tenemos que mentalizar mucho esta frase muy bien con esto concluyo lamento haber sido haber sido más más lento que lo que yo pensaba y haberla hecho más larga que lo que yo pensaba en conclusión esta reconstrucción del ambiente de Pampalabrea por Mauricio Álvarez un excelente palioartista chileno que tuve el gusto de conocer en 2018 y una reconstrucción que fue hecha en base a algunos consejos que le pudimos proporcionar varios colegas a Escaño Rincón Martín Chávez de Chile y quien habla bueno muy bien con esto concluyo aquí tienen mi correo electrónico el Facebook del Instituto de Paleontología y bueno nada más les agradezco muchísimas gracias profesor Jean en serio fue una excelente charla si quiere pues puede dejar ahí la presentación y ver la sesión de preguntas para la gente que tenga preguntas por favor escríbalas en el chat o prenda el micrófono haga la pregunta y luego apague el micrófono por favor hola muchas gracias habla Walter Rosas de Talara muy excelente exposición de parte del doctor este bueno quería decirles tres aspectos primero el el Museo Royal Ontario de Canadá este aproximadamente en el año 58 hizo estudios y efectivamente más de 28 mil este huesos o fósiles están que se exponen en ese museo mientras que Talara lo ignora prácticamente pero no solamente tenemos este la pampa de la brea también tenemos el bosque petrificado de negritos que tiene más o menos una antigüedad de más de 50 millones de años y la y los conchales de punta balcones todo está ubicado en en la brea entonces yo creo que se debe hacer un estudio o o un proyecto para poner un museo natural de Talara ya que contamos con tres o con cuatro aspectos ahora este los grandes lagunas de de la brea que naturalmente flotaban eso ha venido desde la época antigua incluso está un lienzo que lo que lo pintó en la época de los de la conquista este y quedó plasmado el el mineral como flotaba en la brea y en la brea exactamente entonces bajo ese concepto bajo esos grandes cosas que tiene exactamente la brea Talara yo creo que se tiene que hacer un estudio profundo sobre un museo natural que le va a dar beneficios no solamente a la localidad de Talara sino a la ciencia la tecnología para saber nuestro verdadero ser y saber qué tan valioso es y qué cosa hemos tenido en el en el pasado muchas gracias muy bien le agradezco la bueno la intervención que es una una inquietud más que una una pregunta solo para para comentarle lo lo siguiente la 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 el el señor que acaba de hablar me puede escribir a mi correo electrónico le puedo le puedo facilitar algunas 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 propuestas que que fueran hechas hace hace ya varios años efectivamente se había pensado se había pensado en un museo un museo local en Talara yo creo que la 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 cooperación justamente con el con el museo de rancho la brea permitiría acelerar este proceso y y si me permite agregar algo más yo creo que fíjese que para la provincia de Talara si dice que si me habla de los conchales de pampa la brea y me decía del bosque petrificado está por debajo de la verdad en realidad en la provincia de Talara tiene tiene más potencial paleontológico todavía con sitios que de repente no son tan espectaculares pero que son de importancia por ejemplo bueno yo no sé si sabía que 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 es dentro de la provincia de Talara que que tenemos unos unos afloramientos fósilíferos ah claro no es nada nada espectacular hay que tener la nariz metida sobre sobre el afloramiento para darse cuenta pero tenemos uno de los sitios con semillas fósiles yo creo más más antiguo de dentro de Sudamérica son semillas que son del oligoceno y que nos pintan una imagen muy muy distinta de lo que eran los ecosistemas entonces tenemos podemos contar una historia literalmente empezando con los troncos petrificados de este ambiente del taico que llaman bosque petrificado que es del periodo eoceno tenemos estas semillas del oligoceno tenemos yo 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 sospecho que hay un muy muy buen potencial de sedimentos también fósilíferos de leoceno con vertebrados pero bueno yo no quiero no 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 la 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 cosa porque está 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 por ver todavía eso eso es una cosa que yo tenía pendiente visitar y yo bueno otra vez el el COVID nos ha agarrado frío a todos y bueno y subiendo hasta 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 el pristoceno de talara sí talara tiene tiene definitivamente muchas muchas cosas buenas hay dos dos realidades de talara que está muy presente que es el mar y el petrolero que siempre han sido los los dos aspectos que han sido muy relacionados con la con la vida del hombre en talara y por último una cosa que me parece me olvidé de mencionar durante la charla una cosa interesante es que los primeros las primeras menciones de de los afloramientos naturales de asfalto y de su uso del asfalto para o como combustible para alumbrar o para sellar las maderas de los barcos eso ha sido mencionado por el padre José de Acosta que era un padre jesuita y naturalista a fines de estamos hablando de fines del siglo 16 entonces es interesante porque esos afloramientos naturales de petróleo fueron mencionados en la zona de talara a fines del siglo 16 mientras que en los ángeles fueron mencionados por primera vez se tiene mención a fines del siglo 18 es decir que mucho mucho antes se había hablado de este fenómeno natural de afloramiento natural de asfalto en talara muchas gracias por su contribución profesor en el chat hay algunas preguntas si desea yo se las puedo leer muy bien listo José Reyes pregunta ¿Smilodon Fatalis y Smilodon Populator evolucionaron ambos de Smilodon Gracilis? sí sí es la hipótesis que se maneja ¿no? decir que Smilodon bueno yo creo que yo creo que hay mucho por hacer todavía para precisar esa historia Smilodon Gracilis era supuesto ser norteamericano hasta que Ascanio Rincón lo encontró en Venezuela Smilodon Fatalis y Smilodon Populator eran supuestos resultar de una una especiación alopátrica de parte y otra de los Andes hasta que se han encontrado Smilodon Fatalis como yo lo mencionaba en Uruguay solo faltaría que encontremos Smilodon Populator por el lado occidental realmente yo creo que hay todavía mucho mucho por hacer pero digamos si son digamos la versión oficial es que tenemos esas tres esas tres especies Smilodon Gracilis que vendría a ser la forma más antigua y ancestral digamos Smilodon y luego las dos formas que se habrían digamos separado de parte y otra de los Andes Smilodon Fatalis por un lado que es la forma en realidad de la forma que vino de América del Norte y se diferenció una forma más robusta en el resto de Sudamérica que es Smilodon Populator gracias gracias profesor la siguiente pregunta es de Antonio Eliseo ¿qué propiedades físico-químicas tienen la brea para permitir tal nivel de conservación? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Hay gente que debe haber escrito al respecto la verdad no sabría contestarlo es curioso es curioso porque me parece no creo equivocarme pero me parece haber escuchado alguna de esas cañón en conversaciones sobre los sitios de brea que por ejemplo la esporopolinina que es la sustancia que constituye la la envoltura de los de los granos de polen aparentemente no se preserva muy bien en el asfalto es decir no había no había polen o mejor dicho mientras que los huesos sí se preservan excelentemente ahora excelentemente hay que hay que ver también si es solo la la morfología se preserva o hasta qué punto se modifica la la química por ejemplo es verdad que cuando uno ve los huesos de 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 la brea son muy son muy livianos parecen casi casi modernos lo único es que están empapados de petróleo están están todos negros y en talara más todavía parece realmente que el 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 petróleo impregna el tejido óseo hasta más que en el caso de de rancho la brea es una cosa muy curiosa eso llamaba mucho la atención de la gente de rancho la brea por ejemplo intentamos hacer una intentamos extraer en algún momento con la ayuda de francisco prevost hicimos esto intentamos extraer colágeno la idea era hacer o intentar ver si se podía hacer un estudio de isotopos estables hicimos esto con una dos muestras si mal no recuerdo de un un metapodio y de una mandíbula de canis dios y lo enviamos a un laboratorio en Estados Unidos y no no tuvo éxito o sea no 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 salió el colágeno no se había no se había preservado ahora existen métodos llamados de de ultrafiltración que permiten extraer colágeno muy puro de de huesos que han pasado mucho tiempo en el asfalto esto me parece que ha tenido éxito en el caso de fósiles de rancho la brea y habría que volver a intentarlo con los de 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 la brea si algo algo hace que la no sabría decir que pero algo hace que el asfalto si preserva por lo menos morfológicamente muy bien muy bien los los fósiles listo profesor la siguiente pregunta la hace Linda Pecho Vázquez muchas gracias por la presentación el gran número de carnívoros encontrados en estos yacimientos podría deberse a que los animales que quedaban atrapados en la brea sirvieron como carroña para los depredadores por ello su gran concentración sí exactamente sí 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 los los animales ni siquiera antes de ni siquiera muertos antes de morir ya moribundos ya traían muy rápidamente el gran interés de de los carnívoros y de los carroñeros que que caían en la en la trampa sí 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 definitivamente y hay es frecuente encontrar carnívoros individuos juveniles eso eso es bastante interesante porque los mamíferos carnívoros son suelen ser animales inteligentes y bastante listos y algunos que incluso desarrollan comportamientos sociales y y y y y uno uno no puede impedirse pensar que eran los cazadores finalmente menos experimentados que caían en en esas trampas de asfalto o a veces animales viejos que no tenían la fuerza para para salir ¿aló? listo profesor muchas gracias la siguiente la siguiente pregunta es de vladysoto doctor jen noel existe un sitio de interpretación in situ para los visitantes en papalabrea en el sitio mismo no 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 existe hubo iniciativas hubo iniciativas de parte de de parte de un municipio de negritos pero dentro de la ciudad de negritos intentaron hacer hacer algo pero no el sitio mismo no se ha puesto en valor es hasta una bueno en el marco de la de la cooperación que podamos desarrollar con rancho labrea es algo que tenemos que ver con mucho cuidado la 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 empresa las empresas en general y bueno siendo profesor de geología no me quiero ganar líos diciendo eso pero pero es la es cierto no las las empresas que se dedican a la extracción de recursos son es es difícil llegar a un modus vivendi no realmente con con las ajustas te dan permiso para visitar el sitio para hacer lo que llamo una visita de médico y ahí queda la cosa nunca hemos tenido problemas realmente no muy graves con la con la empresa concesionaria pero acá se trataría de pasar al nivel superior es decir bueno como lo como lo dice platino sería muy interesante tener tener un como se llama un centro de interpretación en el en el lugar que que se puedan hacer excavaciones de rutina como como se hace en rancho labrea entonces eso eso significa pasar al nivel superior ya no visitas de médico como se ha hecho hasta ahora sino de un trabajo sostenido de largo plazo y el trabajo conjunto con la empresa es absolutamente necesario pero vamos a tener que llegar a acuerdos para esto listo profesor la siguiente pregunta es de andrea velasco cuál ha sido el fósil más antiguo encontrado en talara ahí me agarras el fósil más antiguo encontrado en talara probablemente sean los invertebrados del cerro prieto que está dentro de la provincia de talara que es carbonítero eso vendrían a ser los eso es yendo en dirección de en dirección de tierra adentro de la de la sierra ahora en cuanto a la parte más más costera digamos pues yo creo que empezamos con el eoceno no se vendría a ser el este yacimiento de troncos petrificados de neoceno es decir estamos hablando de bueno el señor hace un ratito decía 50 millones de repente no tanto pero si unos 40 45 millones de años listo profesor la siguiente pregunta es de andrés el hoy de los singulados solo están presentes Pachiaria perdón la pronunciación Pachiaramaterium y Holmesia o la otra pregunta es si no hay registros de ecliptodontinos bueno entonces primero para evitar las confusiones yo mencioné Pachiaramaterium digamos porque fue en el mismo trabajo con Ascanio Rincón que hicimos la hipótesis que la Olmesina de Talara es Olmesina Machus y hablamos de los singulados de Piura en general y mencionamos la presencia de Pachiaramaterium en otro sitio del Pachiaramaterium no en Pampalabrea por el momento en Pampalabrea Pachiaramaterium no ha sido encontrado ha sido encontrado en otro sitio que se llama la Encantada es en la provincia de Moropón es otra zona de Piura no se sabe no se conoce la edad tal vez sea más o menos la misma edad o tal vez un poco más antiguo la verdad no se sabe no hay ninguna datación entonces digamos que por el momento el único el registro de singulata en Piura en la región Piura se limita a Pachiaramaterium en la Encantada en Moropón y este Olmesina bastante abundante en Pampalabrea no hay gliptodontes efectivamente no hay gliptodontes para nada nunca se han encontrado gliptodontes aparentemente el nicho ecológico era ocupado por por los pampaterios que es otro 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 linaje que es un grupo hermano de los gliptodontes listo profesor la siguiente pregunta es no hay registros de notongulados suramericanos en Pampalabrea no si no hay no hay no hay ningún ungulado nativo en Pampalabrea hay una hay macro kenia está presente en otro sitio en el valle de río chira en el sitio de la de la huaca provincia de paita fragmentario es una mandíbula si no me equivoco que no no está en nuestras colecciones debe estar en lima me imagino y que yo sepa es el único ungulado nativo en toda la región piura que se ha encontrado eso viene del hecho de que probablemente esos niveles del pleistoceno de la huaca son un pleistoceno un poquito más antiguo y eso es algo que el famoso Robert Hofstetter ya había se había dado cuenta en Ecuador es que en la zona intratropical había hecho la hipótesis de que los ungulados nativos no llegaban hasta el pleistoceno superior como lo hacen más al sur ya en Argentina por ejemplo la mayoría de los de los yacimientos del pleistoceno que tenemos en Piura son del pleistoceno tardío y eso explicaría por qué porque ya no hay ungulados nativos ni noto ungulado ni litopterno si macroqueña es un litopterno por cierto pero noto ungulado no no hay y litopterno macroqueña está está este registro aislado en otro sitio y de un pleistoceno un poco más antiguo es todo lo que hay en cuanto a ungulados nativos del pleistoceno en Piura listo profesor la siguiente pregunta es qué se sabe sobre la tafonomía de los registros de la brea y de los registros de talara además de la conservación en brea quizá huesos largos o rotos o alguna evidencia de transporte sí yo creo que eso es un trabajo que está pendiente justamente no es un trabajo que está por hacer la tafonomía del yacimiento de de Pampala Brea y eso es un trabajo de largo aliento y haciendo no excavación no no colectas de superficie excavación excavaciones verdaderas excavaciones controladas sólo así se va a poder trabajar bien la tafonomía sería un modelo interesante y bueno yo soy consciente que es sólo una conjetura no decirlo así pero habría que comprobarlo un modelo interesante sería estos estos ambientes lacustres o pantanosos que se desarrollaban y con con estos brotes de asfalto naturales y que funcionaban como trampas naturales y concomitante de las de las de las estaciones lluviosas las hipotéticas de estaciones lluviosas más recurrentes que habían existido en esa época pues han visto cuando hay un fenómeno el niño o sea es inundaciones o sea eventos de repente violentos lo que llamamos huaicos en el Perú es decir deslizamientos de terreno y entonces materiales que bajaban por esos conos aluviales y venían a tapar esos niveles de digamos actividad más tranquila y de nuevo venía un periodo de calma entonces sería interesante llegar a comprobar esto hay que excavar hay que hacer excavaciones de largo plazo de largo aliento y hay seguramente mucho trabajo por hacer en ese sentido pero efectivamente yo creo que es un modelo que permitiría explicar el grado de fragmentación mayor que tenemos en talara en comparación con Rancho listo profesor y la última pregunta es de linda pecho y no sé si sería mucha molestia pero podría reconstruirnos la cadena alimentaria en la zona de pampa labrea reconstruir la cadena alimentaria bueno podemos hacer más que cadena podemos establecer redes tróficas es decir que bueno es obvio que faltan datos en cuanto a por ejemplo los pequeños mamíferos bueno podemos imaginar que por ejemplo el zoro de sechura que ya estaba presente en la época o el felino pequeño que es probablemente sería lógico pensar que es el gato del pagonal donde podemos esos animales por ejemplo se alimentaban de pues probablemente de roedores los roedores están están no están mal mal representados en la lista faunística que tenemos bueno yo me parece ridículo que tengamos solo tres especies de signodonti yo creo que revisando el pequeño material que hay mucho mucho por revisar vamos a encontrar más entonces tenemos por un lado pequeños carnívoros que se alimentaban de esos pequeños animales pajaritos paseriformes que seguramente son no me llamaría la atención que a futuro pueda ser multiplicado por dos el número de especies de paseriformes porque Jessica Oswald hizo su tesis sobre una una parte realmente muy pequeña tenemos murciélagos insectívoros no es sorprendente en ambientes lacustres pantanosos debía haber muchos insectos los insectos también debe haber muchísimo muchísimo más por descubrir y tenemos los grandes carnívoros los grandes carnívoros tipo canisdirus o esmilodon o este jaguar que es el jaguar es interesante hay un cráneo muy completo que está presente curiosamente bastante completo que está presente que está perdón conservado en las colecciones de Royal Ontario pero no hay mucho más que esto y Kevin Seymour piensa que es porque porque al jaguar le gusta cazar no 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 es un oportunista como lo podía hacer de repente canisdirus o el mismo el mismo esmilodon tenía que tener mucha hambre realmente para acercarse a un cadáver entonces los grandes carnívoros podían atacar eventualmente presas presas muy grandes como camélidos o caballos o hasta porque no crías de mastodontes o perezosos terrestres entonces hay toda una toda toda una red bueno hay 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 de presas nocturnas también hay hay registro de estrigiformes no muy diverso si mal no recuerdo no muchas especies pero bastante piezas y esos son animales por ejemplo que consumen preferentemente roedores otra vez la diversidad de roedores está subestimada y está todo el mundo de los reptiles de los reptiles y de los anfibios que está que está también seguramente muy por debajo de lo que debió ser realmente la biodiversidad de Pampalabrea entonces podemos esperar llegar a reconstruir no una un a tener una imagen digamos no de de un antiguo ecosistema con todas sus relaciones no a veces un poco complejas tróficas en ecología hay que pensar en términos de red trófica más que de cadena alimenticia un depredador puede tener varias presas y un animal puede ser objeto de depredación por varios depredadores las aves de presa igual algunas van a preferir comer pequeños mamíferos pero por ejemplo hay halcones que son que son casi exclusivamente ornitófagos que consumen otras otras aves entonces todo esto todo esto podría podría dar lugar interesantes reconstrucciones que se puedan que se puedan digamos socializar a través de otra vez yo recojo la la idea de 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 centro de interpretación es algo que llama mucho la atención yo creo que puede resultar simpático a la gente este mundo extraño de de Pampalabrea si pudiéramos retroceder en el tiempo y visitar Pampalabrea hace 14.000 15.000 años atrás tendríamos una 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 curiosa impresión de familiaridad es decir podríamos ver animales que existen todavía en la actualidad y y al lado de esto hay cosas mucho más exóticas como los perezosos terrestres los armadillos gigantes el tigre entesable es 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 una mezcla curiosa parece que para llegar a la situación actual simplemente se ha se ha hecho desaparecer la megafauna es es un poco la situación fuera de los animales de la megafauna es es finalmente un ecosistema no tan distinto de de lo que es en en el norte del Perú de repente en ambientes un poquito más boscosos yendo para el 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 bosque seco la zona de de talara actualmente es muy muy árida con con mucha menos cubierta vegetal listo profesor muchísimas gracias de nuevo el semillero de paleobiología de la universidad nacional de colombia le extiende las gracias por querer participar en esta sesión de charlas que estamos haciendo muchas gracias a ustedes